Hola, son las clases tercero de doble y ya me mató. ¿La canción? ¡De noche se besara! No he estado natural, no he sido un maravilloso, y no lo reflexivo va a montar ahora sí tu sol es la fe en la lundar son años de prevenir si no vas pasando bien viña su ala no sin la solfa ¡Gracias! ¡Gracias!